Chile, Brasil, Noruega y Cuba se ofrecieron como sede de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Así lo confirmó el presidente Juan Manuel Santos. Las delegaciones anunciaron que pausaban las conversaciones mientras se define cuál será el país anfitrión de esta mesa. Cuatro países se ofrecieron como sede para continuar el quinto ciclo de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, tras haberse anunciado que Ecuador no servirá más como anfitrión ante estos diálogos. Chile se ofrece con entusiasmo para ser sede de esas conversaciones con el ELN ahora después de que el Ecuador decidió que no iba a continuar. Y lo mismo hizo Brasil, y lo mismo hizo Cuba, y lo mismo hizo Noruega. El mandatario de los colombianos aseguró que las negociaciones con el ELN van por buen camino. Por medio de este comunicado, la guerrilla comunicó que se hará una pausa en las negociaciones y se retomarán cuando ya se tenga estipulado el país que servirá como sede. El Consejo de Seguridad de la ONU hizo un llamado tanto al gobierno colombiano como al ELN a que continúen con la negociación de paz hasta llegar a un buen término. Wilmer Burbano, Cable Noticias.